¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los marcadores tumorales. Por supuesto, esta es una estrategia que nos va a ayudar tanto para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer y es lo que lo hace tan, tan relevante a este tipo de marcadores. Entonces, vamos a revisarlos. Hagamos entonces una revisión general de qué son los marcadores tumorales. También por ahí lo van a encontrar como biomarcadores. Esto es un concepto muy similar y en muchos textos se usa de manera básicamente intercambiable. Ahora, para entender qué es un biomarcador o marcador tumoral necesitamos entender qué es el cáncer. Ya tenemos todo un video explicando qué es esta terrible enfermedad y les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultar allá qué es el cáncer de manera más amplia, pero en términos generales le llamamos al cáncer como la transformación maligna de cualquier tipo de célula en el cuerpo o cualquier tipo de célula germinal o célula madre que se va a transformar y va a adquirir ciertas características patógenas. Pierde su función original, es decir, ya no hace la razón para la cual en teoría tenemos ese grupo de células. Va a ser inmortal, ya no es sensible a la apoptosis y a otras formas de muerte celular. Tiene usualmente una replicación acelerada, son invasivas, es decir, se pueden meter a otros tejidos que están pegaditos e invadirlos y quitarles nutrientes de espacio y demás y pueden generar metástasis. Estas no son las únicas características que van a tener las células cancerígenas, pero son algunas de las más importantes. Por supuesto, todos sabemos empíricamente la relevancia que tiene esta enfermedad. Muchos hemos perdido familiares muy queridos a alguna de estas múltiples enfermedades, porque el cáncer no es una enfermedad, son muchos tipos de enfermedades diferentes, pero sabemos lo relevante que es. Por supuesto, los marcadores tumorales van a venir a ayudarnos en la lucha contra todos estos tipos de enfermedades. Ahora, ¿cómo se diagnostica el cáncer? Por supuesto, este es un proceso complicado. Por supuesto, si ya dijimos que son muchas enfermedades, va a tener muchos mecanismos de diagnóstico, pero esencialmente cuando aparece un tumor en alguna parte de nuestro cuerpo, tendríamos tres maneras tradicionales para llegar a un diagnóstico. Más allá de, por supuesto, exploración, historia clínica y demás, tenemos uno, los estudios de imagen, que estos estudios de imagen hay muchísimos, tomografías, radiografías, ultrasonidos, resonancias, etcétera. Incluso los estudios de imagen en las que te inyectan radiomarcadores o cosas radioactivas para ver dónde están los tumores y demás. Por supuesto, los estudios de imagen tienen la gran desventaja de que uno, muchos te someten a radiación, cualquiera que sean rayos X, te están sometiendo a radiación y dos, pueden llegar a ser bastante costosos. Por ejemplo, cosas como la resonancia pueden no someterte a radiación, pero ser mucho más costoso que una tomografía. Un ultrasonido a lo mejor no te somete a ninguno de estos dos, pero tal vez no es tan bueno para detectar, por ejemplo, un cáncer de pulmón. Los estudios de imagen tienen sus limitantes. Tenemos también la biopsia. El gran problema es que es un estudio invasivo y difícil de obtener. Si yo tuviera, por ejemplo, un tumor en pulmón, es súper difícil yo ahí picar el pulmón para sacar un pedazo y ver qué tipo de cáncer es y qué tan avanzado está o qué tan maligno o patogénico puede llegar a ser. Finalmente, la cirugía, que es, por supuesto, el más peligroso de los mecanismos de estudio, pero se utiliza también bastante para determinar qué tan avanzado está un tumor y, por lo tanto, qué tan mal o buen pronóstico tiene, etcétera, etcétera. Estos estudios tradicionales para diagnosticar el cáncer cada vez más se van complementando. Por supuesto, no se han desplazado, siguen siendo indispensables en el diagnóstico del tratamiento de cualquier enfermedad oncológica. Sin embargo, ahora también tenemos la capacidad de complementarlo con estos otros estudios que son los famosos biomarcadores. Ahora, ¿qué es un marcador tumoral o biomarcador? Esencialmente, la idea es, ok, yo tengo un tumor en algún sitio distante, tal vez difícil de llegar, como por ejemplo el ovario. Este tumor que yo tengo en el ovario, para si yo quisiera diagnosticarlo, tendría que a lo mejor tomar una biopsia o tendría que hacerle radiografías, ultrasonidos todos los años a la paciente y entonces puede ser complicado, puede ser caro, puede ser difícil. Pero por otro lado, por supuesto que el ovario va a recibir circulación sanguínea. Hay arterias que llevan sangre hacia el ovario y venas que se llevan la sangre que viene del ovario y el tumor, por supuesto, también va a tener vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué no? De el tumor, lo que produce naturalmente lo va a tener que mandar a las venas, es decir, sus mecanismos o sus metabolitos, todo el producto del tumor y su vida, va a empezar a vertir cosas hacia la sangre. Esas cosas que van hacia la sangre, por supuesto, van a pasar por toda la circulación, por el corazón, de ahí se bombean y en todas las venas yo voy a encontrar, a lo mejor muy poquito, pero lo mismo de lo que está compuesto el tumor o, de nuevo, sus productos metabólicos o alguna proteína que está produciendo o alguna otra sustancia. De esta manera, un marcador tumoral se convierte no en algo directamente el tumor, no necesariamente, sino en algo que representa al tumor, por así decirlo, que nos está hablando o nos está diciendo qué características, primero, si está o no está y, segundo, qué características va a tener esta patología. Entonces, si decimos que en la sangre periférica voy a tener pequeños componentes de este tumor, pues yo voy a poder tomar una muestra de sangre y encontrar esos componentes y, por supuesto, analizarlos. Cuando yo los analice, voy a primero detectar si existe o no existe un tumor y, en segundo lugar, las características de ese tumor. Entonces, ¿cuál va a ser un marcador tumoral ideal el que me da las mejores características? Primero, voy a requerir que esa proteína, por ejemplo, por imaginar un marcador tumoral que yo encuentro en la sangre tenga una alta especificidad. Esto quiere decir que cuando yo encuentro esa proteína, va a ser porque el paciente tiene ese cáncer, no tiene ningún otro, no tiene ninguna otra enfermedad. Es súper específico, solo se manifiesta cuando el paciente tiene ese cáncer. Además de una alta especificidad, voy a tener también una alta sensibilidad, que esto esencialmente significa que va a detectar el cáncer siempre que esté. Aunque sea muy poquito, aunque vaya empezando, ese biomarcador o marcador tumoral va a detectar esa patología y ese cáncer. Número dos, va a proporcionar información significativa para el tratamiento. Es decir, no solamente detectarlo, me va a decir qué tan agresivo es ese tumor e, idealmente, también con qué yo lo puedo manejar. En tercer lugar, va a ser fácil de tomar y de interpretar un estudio que no sea invasivo como una muestra de sangre y que yo pueda ver el numerito y con eso saber exactamente cómo se está comportando mi tumor. Finalmente, que tenga bajo costo, que sea lo más barato posible para poder utilizarlo en todos los pacientes que tengan algún tipo o ese tipo de cáncer particular. Vamos a ver que de todos los marcadores tumorales y o biomarcadores que tenemos, ninguno va a cumplir con todas las características porque son de un biomarcador ideal. Casi todas tienen más una u otra o no tienen ninguna y aún así la estamos utilizando. Ahora, con esto vamos a tener biomarcadores o marcadores tumorales para muchas cosas dentro del manejo de los pacientes oncológicos. Nos van a servir como una ayuda diagnóstica y seguramente es de lo que más hemos escuchado antes. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, una muestra de sangre que nos tomamos que puede orientarnos a si un paciente tiene cáncer de próstata o no tiene cáncer de próstata. Por ejemplo, ese sería un marcador tumoral típico que tiene muy malos datos en especificidad y sensibilidad. De nuevo, ahí tenemos un ejemplo de un marcador tumoral que no es ideal para nada. Se va al diagnóstico, a encontrar cuando una persona todavía no siente nada y usualmente entonces el tumor todavía es tratable, encontrar ese tumor y darle un manejo adecuado. En segundo lugar, el pronóstico. Para el pronóstico, por supuesto, es el yo tener ese marcador tumoral, me dice si al paciente le va a ir mejor o le va a ir peor, si es más agresivo o menos agresivo ese cáncer, si va a invadir más rápido y dejar metástasis más rápido o más lento. En tercer lugar, es el tratamiento. Yo saber de una vez cuál es el tratamiento ideal para ese paciente, si empiezo con un régimen más tranquilo porque a lo mejor el tumor va a responder bien o tengo que empezar a darle un tratamiento mucho más fuerte y más pesado porque ya es naturalmente resistente a algún tipo de tratamiento. Finalmente, el seguimiento. Una vez que yo ya le di su quimioterapia, su radioterapia, su cirugía o cualquier otra cosa que yo haya tenido que hacer con el paciente y ya en principio le quité ese tumor, saber que no ha regresado y entonces puedo tener monitorizado a mi paciente con estos marcadores tumorales. O un poquito antes, mientras le estoy dando ese tratamiento, si baja el marcador tumoral, entonces yo sé que está disminuyendo la cantidad de tumor que tiene el paciente y entonces en el seguimiento veo que funciona el tratamiento. Son como los cuatro puntos principales en los cuales vamos a usar marcadores tumorales. Por poner algunos ejemplos porque hay literalmente cientos de marcadores tumorales que se usan actualmente en la clínica, tenemos por ejemplo que para hacer el diagnóstico, ya mencionamos el antígeno prostático específico, no tan buen ejemplo, pero algunos de los otros es la alfa-fetoproteína para el cáncer de hígado que se toma de la sangre, el rearreglo genético BCL2 que ayuda para determinar linfomas y leucemias, también un estudio de sangre, y el CA-125 que es para cáncer de ovario. De hecho, es parte de la calculadora Roma que mencionamos ya en el video de cáncer de ovario y les dejo también en la parte de arriba para que lo puedan checar. Además, para pronóstico, por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana que sirve para dar pronóstico de coreocarcinomas y tumores germinales. De nuevo, se toma de sangre. EGFR, que es para cáncer de pulmón, de células no pequeñas. Este es directamente de una biopsia. Aquí podemos ver un marcador tumoral que tiene que obtenerse, o biomarcador que se tiene que obtener directamente de una muestra de ese tumor. O la de lesión del 17P, leucemia, que sirve también para establecer pronóstico. Esta de lesión es de mal pronóstico porque da un cáncer mucho más agresivo y, por supuesto, también se encuentra en la sangre. Cuando nos vamos al tratamiento, los genes BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama, que es de la biopsia del tejido. La calcitonina para cáncer de tiroides, de nuevo, es de la sangre. Gonadotropina coriónica humana también nos da para tratamiento, así como nos da para pronóstico que vimos pasado. Esa es otra cosa. Muchos biomarcadores o marcadores tumorales pueden servir para más de un propósito. De repente, pueden servir para pronóstico y para tratamiento o para diagnóstico y para seguimiento, etcétera, etcétera. Finalmente, el receptor de estrógenos en el cáncer de mama. También obtenido de la biopsia y que, por supuesto, va a definir si le podemos dar antagonistas del receptor de estrógenos o no, si ese bloqueo estrogénico sirve de algo o no sirve de nada. Finalmente, seguimiento, por poner unos ejemplos, tenemos el cromosoma Philadelphia, que me da las leucemias en sangre, que cuando yo ya no lo encuentro, significa que está bien controlado o que no ha regresado ese tumor. El CA19-1 para cánceres diastrointestinales en general, el antígeno carcinoembrionario para el cáncer colorectal y muchos otros tipos de cáncer y el cromosoma 9P21, que es para vejiga. Este, por ejemplo, es un marcador tumoral que podemos encontrar directamente en la orina. Estos marcadores tumorales son realmente extremadamente importantes. Por supuesto, son parte del arsenal de todos los días de los oncólogos, pero por supuesto, los médicos generales también tenemos que conocer este tipo de marcadores, porque nos van a servir mucho para el seguimiento, pero también el diagnóstico e incluso la estadificación y la determinación del tratamiento de diferentes tipos de patologías oncológicas, a veces bastante frecuentes. Por eso es tan importante que conozcamos de este tema. Básicamente, esto es lo que quería presentarles en el video de hoy. Les agradezco mucho que vieran hasta esta parte del video, pero también en especial quiero agradecerles a las personas que no solamente se suscriben al canal, sino que también nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video se lo quiero dedicar a Jorge C. Beltrán, Raúl Santiago Rodríguez, Silvina Espinosa, Yaya Bravo, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rosaura Murillo, María Beláustegui, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo a todas estas personas. También, si alguien más gusta apoyarnos con una donación mensual, en la descripción del video pueden encontrar cómo hacerlo. Para terminar, les dejo algunas de las referencias de las cuales obtuve la información para este video y, por supuesto, en Wikipedia, que saqué las imágenes que utilicé. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les quedará claro cómo estos marcadores tumorales están revolucionando el campo de la oncología en general y por qué es tan importante que los conozcamos. No olviden que cualquier duda en la parte de abajo, en los comentarios, yo la puedo ir viendo y contestando conforme vaya dando tiempo. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!